Y dicen que no debo quererte Que solo al pretenderte Me causó mucho mal Que el nuestro no puede ser cariño Que solo es un capricho Que me debes dejar Y dicen que no debo mirarte Que no debo buscarte Que no te puedo amar Que todo ha sido un imposible Que se hace preferible Tenernos que dejar Que digan Que digan Lo que quieran Si yo hasta que me muera Tené de amar mucho más Que digan Que al cabo tú me quieres Y yo sé que prefieres Y yo sé que prefieres Morir que terminar Que digan Que digan Que digan Y que más digan Chiquito Que digan Que digan Que digan lo que quieran Si yo hasta que me muera Si yo hasta que me muera Tené de amar mucho más Que digan Que al cabo tú me quieres Y yo sé que prefieres Y yo sé que prefieres Morir que terminar Mirar Desde el norte yo he venido A mi tierra Michoacana A cantarle a Patsingán, a Infiernillo y Nueva Italia A Caracuaro y San Lucas, Playa Azul y Lago Acana En el lago de Janitzio y en Pascuaro pescaba En Paracho me compré la mejor de las guitarras A una joven muy bonita que en Uruapan le cantaba En Los Ángeles y Texas, Arizona y en Chicago Hay paisanos de Zamora, La Piedad y Desahuayo De Tacámbaro y Morelia, Antecita, Cuaro, Duetamo Angangueo, Ciudad Hidalgo, Jimaraba, Tío Recuerdo Santa Clara por su cobre lo conoce el mundo entero En tu santla y tiquicheo tengo amigos muy sinceros Desde el norte a Michoacán nada más vine a pasearme Por Jijilpan y los Reyes, por Sacapo y Pedernales Ya me voy pa'l otro lado pero llevo que contarles En Los Ángeles y Texas, Arizona y en Chicago Hay paisanos de Zamora, La Piedad y Desahuayo De Tacámbaro y Morelia, Antecita, Cuaro, Duetamo Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Aunque borracho Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Ni deseos Ni deseos tendré de verte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico Pídele a Dios No te castiguen Yo como yo Como yo Lágrimas Lágrimas lloro Lágrimas lloro Cuando me acuerdo De una mujer Que yo amaba tanto No más me acuerdo No más me acuerdo Y verla quisiera Para adorarla Y calmar mi llanto No más me acuerdo Y verla quisiera Para adorarla Y calmarla Y calmar mi llanto Yo no comprendo Cuál es el odio Ni por qué causa Me abandonó Yo la quería Más que a mi vida Pero la ingrata Me abandonó Yo la quería Más que a mi vida Pero la ingrata Me abandonó Más que a mi vida No más me abandonó No más me abandonó Solo las copas Son mi quebranto Y un sentimiento Me hace llorar En las cantinas En las cantinas Está mi esperanza Siempre borracho Me han de encontrar En las cantinas Está mi esperanza Siempre borracho Me han de encontrar Sigue tu paso No te detengas Y de mi nombre Te acordarás Te acordarás Cuando me busques Y no me encuentres Ahí con la misma La pagarás Cuando me busques Y no me encuentres Ahí con la misma La pagarás Y no me quedas Te acordarás Música El dinero no sirve de nada Cuando llevas pobreza en el alma Ni un millón de millones alcanza Pa' comprar lo que a mí me hace falta La ambición me cegó mucho tiempo Y le seguí el juego a la sociedad Y hoy que tengo dinero no encuentro Quien pueda venderme la felicidad A ver quien me regresa a mi padre Pa' abrazarlo y seguir sus consejos Si pudiera quisiera pagarle Pero nada vale todo lo que tengo Hoy que vivo tan solo y tan triste Y no encuentro un cariño sincero Hoy extraño a la niña del pueblo Que cuando era pobre me dijo Te quiero Oh, 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 oh La ambición me cegó mucho tiempo Y le seguí el juego a la sociedad Y hoy que tengo dinero no encuentro Quien pueda venderme la felicidad A ver quien me regresa a mi padre Pa' abrazarlo y seguir sus consejos Si pudiera quisiera pagarle Pero nada vale todo lo que tengo Hoy que vivo tan solo y tan triste Y no encuentro un cariño sincero Hoy extraño a la niña del pueblo Que cuando era pobre me dijo Te quiero Para empezar a cantar Permiso pido primero Ahora les voy a cantar La historia de un caballero De un hombre que se paseaba Por Michoacán y Guerrero Este era un hombre cabal Que a nadie se le rendía Era azote de malvados También de la policía Pero se le había llegado Nadie muere antes del día José estaba trabajando Cuando un amigo llegó Se lo llevó a la cantina Y unas copas le invitó Estaban ellos tomando Cuando la muerte llegó Estaban los dos tomando Se empieza a contradecir Silvano le echaba pullas Como queriendo reír Con esa calma le dice Yo no le temo al morir Metió mano a su cintura Y una pistola sacó Y al pobre de José Caimés Y al pobre de José Caimés Siete balazos le dio José sacó su pistola Dos tiros que le aventó Uno pegó en la pared Y otro en un pilar quedó Después de que lo mató Tan luego quiso arrancar José le tira un suspiro Como queriéndole hablar Ingrato me traicionaste Pero tengo familiar Un primo que se acercaba Luis Jaime Luis Jaime su mero nombre Es un amigo cabal Que por cualquiera responde Esa muerte yo la vengo Voy a probar que soy hombre Dos viudas que se quedaron Llorando los días enteros Una era de Apaxingán La que conquistó primero La otra de un barrio cercano Desde Limón de Romero Ya con esta me despido Ya me voy a retirar La historia de José Caimés Ya la voy a terminar El que ha causado esta muerte Pues Silvanos al azar Un día 10 de septiembre De un domingo que pasó En el puerto Matamoros Un velador lo mató Dima salió de Reynosa En su carro preparado A visitar a su amante Así lo tenía pensado Dima si dos compañeros En un cabaret tomaban Como les tenían miedo Ya todos se preparaban Primero a Daniel Cantú Primero a Daniel Cantú La pistola le quitaron Y también a Cayetano Que en el carro lo encontraron El velador temeroso De que Dimas lo matara Mandó llamar los empleados Para que lo desarmaran A Dimas lo detuvieron Cuando este iba a intervenir Por la espalda le pegaron No lo dejaron salir De pronto Miguel Valderas Su pistola disparó De dos balazos certeros El cráneo le atravesó Adiós Reynosa querido Orgullo de la frontera Donde Dimas se paseaba Con su pistola por fuera Ya con esta me despido Señores de esta región Aquí termina el corrido Ya murió Dimas de León Año del cuarenta y uno Diciembre por cierto mes Hubo una muerte en la usada Un sábado veintitrés Cuando Ezequiel llegó al baile Luego se echó unas habladas Respetenme soy su padre Agraristas de la usada Dios me encargo una cabeza Y aquí la traigo en mi lista Y esta noche se la mando Y ha de ser de una agrarista Anselmo sacó pistola Ezequiel sacó la de Porque se le afiguraba Que todo el mundo era de él Cuando Ezequiel cayó al suelo Que ni las manos metía Toda la gente gritaba Que vivan Selmo García Cuando iban por el camino Iban con rumbo a Linares Con Ezequiel malherido Sin saber sus familiares Adiós caballo a la san Ya no te vuelvo a montar Me llevan para Linares Me llevan para Linares Me llevan a sepultar A pie de mi sepultura Yo mi pistola deseo Han matado un pistolero De la gente de Atadeo ¿Por qué me abandonaste? perdonaste, cuando más te quería, a mi alma la dejaste, sufriendo en esta vida, será porque te quiero, tu me pagas así, o porque fui sincero, o porque yo te quiero, tu me haces más sufrir, lindo puerto de Guaymas, te llevaste a mi amor, fue una mujer sin calma, adquirió mi corazón, y tu diosito santo, que entiendes mi pena, no quiero sufrir tanto, por dios tenme piedad, era mi único encanto, y todo lo demás, amor, solo te pido, a dios solo le pido, que la haga regresar, lindo puerto de Guaymas, te llevaste a mi amor, fue una mujer sin calma, adquirió mi corazón, y tu diosito santo, que entiendes mi pena, no quiero sufrir tanto, por dios tenme piedad, era mi único encanto, y todo lo demás, amor, solo te pido, a dios solo le pido, que la haga regresar, amor, solo te pido, a dios solo le pido, que la haga regresar, ahora, vengo a verte, pues sé que ya no me amas, mira, no seas ingrata, te adoro con el alma, dices que ya no me amas, recuerda, recuerda, que me diste, lo que jamás se vuelve, fuiste cruel, fuiste cruel, con haberme engañado, jurando, que me amabas, estando enamorado, que te ganaste, dime, que te ganaste, con haber destrozado, este pobre corazón, que aún sufre por ti, para mí es imposible, el poder olvidarte, el poder olvidarte, en mis brazos dormiste, cuando era yo tu amante, si un día por mí sufre, llora, llora, por lo que hiciste, ya no podrás culparme, la culpa, la tuviste, yo sin ti, no sé ni qué pensar, en ti hice un recuerdo, que no podrás borrar. que no podrás borrar. La dejé que se fuera, y que se llevara, toda mi alegría, no quise detenerla, pues escrito estaba, que se marcharía, yo sentí que mi vida, quedaba vacía, y no pude hacer nada, que cosa puede hacer, un hombre enamorado, cuando ya no lo quiere, y que lo ha comprobado, me quedé, me quedé, con el dolor, que me dejó, su ausencia, y lloré, por ese amor, que no me tuvo, clemencia, la dejé, que se fuera, era preferible, a seguir, soportando, desprecios, de un querer, que tanto yo adoraba, y llorando, la dejé, la dejé, que se marcará. me quedé, con el dolor, que me dejó, su ausencia, y lloré, por ese amor, que no me tuvo, la dejé, que se fuera, que se fuera, era preferible, a seguir, soportando, desprecios, de un querer, que tanto yo adoraba, y llorando, la dejé, la dejé, que se marchara. que se marchara. que se marchara. Rodeados en la mesa, mis hijos y yo, miramos con tristeza, la silla vacía, vacía que por tu engaño, y tu infamia quedó, arruinando, arruinando tu vida, la de ellos y mía. A veces me preguntan, que dónde estarás, y el hecho de mentir, les me llena de espanto, les digo que en el cielo, y de allá los verás, y los dices de mucho, que fuiste una santa. Les tuve que mentir, pa' no hacerlo sufrir, y me tocó llorar, sangre del alma mía, no pude decirles, que fuiste capaz, de abandonar por otro, tu hogar, y tus hijos. A veces me preguntan, si estás en el cielo, y me muerdo los labios, al decir que sí. Por Dios, que hay momentos, que he sentido celos, viendo que te quieren mucho, mucho más que a mí. No el más grandecito, que ya entiende tu infamia, que baja la vista, sin verme de frente. Nunca entra tu cuarto, ni tu nombre aclama, y le gusta aislarse lejos, lejos de la gente. Veo a la más pequeña, correr por la casa, con su mirada infantil, y su inocente alegría. Les tuve que mentir, para no hacerlo sufrir, y me tocó llorar, sangre del alma mía, no pude decirles, que fuiste capaz, de abandonar por otro, tu hogar, y tus hijos. ¡Gracias! 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 Hace tiempo que me agobia la tristeza, Si el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera de llorando Y no puedo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir las soluciones Y una lánguida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa, por favor Ya no quieras lastimar Tanto más mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto padecer Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir las soluciones Y una lánguida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa, por favor Ven, regresa, por favor Ya no quieras lastimar Tanto más mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto padecer Otro cariño como este Sintacuaro, liberal, tierra linda, tierra hermosa Donde hay mujeres bonitas y cosas maravillosas Y en su jardín central, que enfrente su presidencia Y dando un amor a los padres de la independencia Y en su lindo cerrito, con sus cerroes valentones Cuando estaban en campaña, le sonaban sus cañones Le sonaban sus cañones Y en su jardín central, que en su jardín central Que le quise a todo dar, lo que hacen a las mujeres hermosas De Michoacán Y en su lindo cerrito, que parece el pepellán Que le dice, le dice a todo Sintacuaro, Michoacán Sintacuaro, Michoacán ¡Y mala no es chilo! ¡Rrrr! 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 Gracias por ver el video. 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 Audiojungle... 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 Audiojungle...